¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Pues esta vez lo que veremos es cómo formatar un teléfono móvil Samsung Galaxy A20. Así que vamos a formatar este teléfono ya que se encuentra con una contraseña, con una contraseña de patrón, así como lo pueden ver aquí. Pues, recuerda que puedes seguir este mismo proceso de formateo, ya sea que si tu teléfono se encuentra con algún tipo de virus, con algún tipo de error en el sistema, con alguna falla del software. Puedes realizar este mismo proceso de formateo ya que esto eliminará absolutamente todo. Antes de hacer esto, te recuerdo que debes retirar lo que sería la memoria y la tarjeta SIM para que así no pierdas ninguna información de ello. El resto, sí, se va a eliminar absolutamente todo. Es por eso que doy el ejemplo de esta contraseña, ya que esta contraseña, este patrón, también se va a eliminar al momento de hacer este formateo, de formatear el teléfono. Muy bien, entonces, sin decir más, ¡vamos a comenzar! Lo que vamos a hacer es muy, muy sencillo. Vamos a requerir, obviamente, que el teléfono esté apagado, pero en este caso, si no me equivoco, no se puede apagar. Al momento de apagar, también te pide la contraseña. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a presionar el botón de volumen abajo y el botón power, ambos botones al mismo tiempo. Una vez que el teléfono se encuentre completamente apagado, cambiaremos el botón de volumen abajo por el botón de volumen arriba, pero mantendremos presionado el botón power. Ok, vamos a ponerlo en práctica. Entonces, vamos a comenzar. Presionamos el botón de volumen abajo y el botón power, ambos botones al mismo tiempo, a la una, a las dos y a las tres. Ay, perdón. Ok, 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 otra vez. Una, dos y tres. Entonces, mantenemos presionado el botón de volumen abajo y el botón power. Como ves aquí, hasta incluso se toma un screenshot. Ok, una vez que esté apagado, intercambiamos el botón de volumen abajo por el botón de volumen arriba, pero mantenemos presionado el botón power. Así es, entonces, esperemos un momento a que nos salga un menú y ya podremos soltarlo. Una vez que tengamos un menú como este, ya puedes retirar lo que sería, pues, los dedos. Ya puedes soltar los botones. Muy bien, ahora nos desplazaremos, nos iremos aquí a una opción que dice wipe that factor reset. A ver qué se encuentra por aquí, dónde está. Aquí está, perfecto, wipe that factor reset. Nada más, nos desplazamos con los botones de volumen abajo y arriba. Perfecto, nos vamos a hacer esa opción. Wipe that factor reset. Ahí está. Y seleccionamos la opción con el botón power. Ahora nos vamos a la opción yes. Hacemos lo mismo. Nos desplazamos con los botones de volumen y seleccionamos el botón power. Ok, esperamos un momento a que cargue aquí abajo y ya está. Muy bien, ahora sí nos desplazamos igual. Pero, como nos sale otra vez el mismo menú, nada más seleccionaremos la primera opción que dice robot system now, que significaría reiniciar el sistema. Nada más le damos clic ahí. Ok, nada más sigue la primera opción y ya estará. Como ya vieron, primero se da en robot system now, después en la opción yes y después en... Ah, no, no, perdón. Primero es en la opción wipe that factor reset, que estaríamos haciendo un reseteo de fábrica. Le damos en la opción yes para confirmar. Y luego en robot system now, que significaría reiniciar el sistema. Una vez que reiniciemos el sistema, pues esto va a empezar con ello. Pues el reinicio del sistema básicamente tarda un aproximado de 4, de 3 a 4 minutos. No estoy seguro cuánto me va a tardar en este equipo. Pues esto normalmente es lo que suele tardar. Pues, ¿por qué tarda así? No se vayan a preocupar, no vayan a pensar que se malogró su teléfono ni nada de ello. Si no, tarda porque básicamente instala sus aplicaciones de fábrica. Ya sea como calculadora, mensajes, llamadas, etc. Se instala automáticamente todo ello. Es por eso que se demora un poco. Así que, pues, nada más nos queda esperar. Recuerda que si te gusta este video, puedes suscribirte al canal. Suscríbete y activa la campanita. Así pues, para que no te pierdas ningún video posterior que voy subiendo de este tipo de videos. O también de aplicaciones. Y si te gusta el video, pues no olvides también dejar tu like. Compartir el video con aquellos que lo necesitan. Pues también te invito a que te suscribas a mi segundo canal. Que se llama Pixel Go. También puedes suscribirte ahí. Ya que ahí se sube contenido de calidad. Ya sea contenido de comedia. Pues también está muy, muy chido. Puedes ir a verlo. El link te estaré dejando aquí abajo en la descripción de este video. Pues, ok. Nada más tenemos que esperar a que esto encienda. Sale. Como ya dije, esto va a tardar. Tiene un aproximado, pues, de... Tartam. Tres a cuatro minutos. No estoy seguro. Pues lo que voy a hacer aquí mejor es, para no ser tan largo este video. Voy a cortar desde aquí el video. Y voy a poner desde este momento. Cuánto tiempo se me ha tardado de encender el teléfono hasta culminar. Desde este momento hasta culminar. Cuánto tiempo más se va a tardar. Voy a ponerlo aquí en esta parte. Para no hacerlo tan largo el video. Para no estar esperando. Bueno, entonces, amigos míos. Ya vuelvo. Muy bien. Ya está por finalizar. Pues, esperamos un momento. Esta cosita ya está por finalizar. Esperemos a que esto cargue. Y... Ya está. Muy bien. Una vez que culmine con el proceso de formateo. Que básicamente ha tardado un aproximado de tres minutos. Un poco menos. Ok. Como ya dije, ya lo habré puesto por aquí. En la edición. Muy bien. Entonces, ya estamos aquí. Aquí pueden seleccionar su idioma. En mi caso es español. Nada más lo voy a dejar así. Y le dan aquí en la flechita de continuar. Esperemos un momento. Aquí marcamos esto. Para que se marque automáticamente todo. Y le damos aquí en la opción de siguiente. Sale. Esperemos un momento. Y aquí vamos a poner... ¿Qué tenemos aquí? Ok. Aquí le damos en la opción donde dice omitir por ahora. Dice configuración rápida de datos. Pues nada más. Le ponemos en omitir por ahora. Y le damos en la opción de siguiente. Esperemos un momento. Aquí le damos también en la opción de omitir. Nada más. Esperemos un momento. Aquí le damos en la opción de siguiente. También esperemos un momento. Pues esto es nada más como iniciar un teléfono nuevo. Es lo mismo. En ahora no. Aquí le ponemos en saltar de todas formas. Pues obviamente si es como tener un teléfono nuevo. Ya. Esperemos un momento. Aquí le ponemos en la opción de omitir. Traten de omitir todos los pasos. Si les ponen ahora no. Entonces en ahora no. Y omitir. Para que así puedan finalizar lo más rápido posible. Ok. Bueno. Si quieren ahora cada uno configura sus datos. Pues ya. Bueno. Eso ya depende de cada uno. Pues en mi caso ya lo hice un inicio rápido. Pues ya. Aquí tenemos las aplicaciones que vienen por default. De fábrica. Pues ya. Y nada. Y eso sería todo por este video. Vamos a pasar a suspenderlo. Voy a volver a prenderlo. Y como vemos. Ya no me pide la contraseña. Este es el patrón. Pues y esto amigos míos. Está muy muy chido. Recuerda que puedes suscribirte a este canal. No olvides suscribirte. Y activar la campanita. Para que no te pierdas ningún video tutorial de como de estos. Pues entonces yo paso a despedirme. Amigos míos. Esto. Esto es GSM Prime. Y yo. Pues yo soy David Vega. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!